Miren, miren, este aquí los que van a ver el video, estamos en la casa del señor Pedro Pérez, gracias a Dios, Dios le ha dado la oportunidad de cumplir un año más, y aquí miren, lo que hoy nos invitó su esposa, la señora Elba Cabañas, ¿cómo se llama Elba? El misiote, misiote, y bien rico, yo ya comí, no me grabé, ni grabé cuando comieron porque llegué muy tarde, me dormí, no me cantó el gallo temprano, miren, acá hay más, está bien riquísimo todo, los misiotes, este arrocito blanco, que bien sabrosísimo que está, los frijolitos, ¿dónde están de los que le indicaron? Bien sabrosos los frijolitos, con unas tortillas que hicieron aquí en este comalcito, miren, ya acabaron, ya, ya quitaron, ya, ahora los frijolitos, miren, miren, estos frijolitos bien sabrosos, el arrocito, el misiote, oh my god, ¿para qué les digo más? Con eso va a estar bien rico todo, todo, y ya más al ratito va al pastel, ahorita nomás vine a grabar lo que comimos, no se ven bien porque los misiotes ya saben que tienen que estar envueltos, no tienen que estar descubiertos, se descubren hasta que ya están el plato, ok, aquí van a ver este video, gracias a Dios y a la esposa de Pedro, que cocinó. Muchachas, también les damos las gracias, pues, que se acordaron del músico, y les agradecemos, no tenemos con qué pagarles, pero Diosito, sus bendiciones para ustedes. Ahí las muchachas ya saben de qué muchachas se está hablando, ya saben, no se tienen que decir nombres, no se tienen que decir nombres, simplemente saben de qué muchachas se hablan, unas muchachas bien guapas, hermosas, bellas, ellas saben quién eres, bellísimas, bellísimas las muchachas. Sí, las muchachas, pues sí, están jóvenes para el lado de uno, gustan las muchachas, están jóvenes las muchachas. Claro que sí. Y gracias, estamos agradecidos, yo y mi esposo, y mi familia. Pues lo hicieron con mucho gusto y de corazón les nació, pues, y lo hicieron, y se agradece, ¿verdad? Sí. Se agradece. Y bueno, que Dios las bendiga. Y aquí vamos a seguir grabando, ya que ya están los invitados, ya comieron, ¿eh? No grabé comida porque llegué tarde, me disculpan, me dormí, salí y llegué tarde. Aquí, miren, aquí tienen invitados, acá están los invitados, allá afuera están más invitados, del señor Pedro Pérez y de Elba, que al ratito va a llegar el pastel, yo no sé a qué hora va a llegar el pastel. ¿Ya llegó? Sí. ¿Ya está aquí? Ay, ve cómo me estoy durmiendo, yo estoy diciendo que va a llegar el pastel y ya llegó. Ay, cómo soy yo. Está destrozada. Elba, yo estoy diciendo que va a llegar el pastel y me están diciendo los muchachos que ya el pastel llegó. Según yo estoy saliendo bien. Sí, me dejaron, pues, mi hija, otro chiquito, pero apenas lo voy a ir a hacer, pero de todo. Pero va a llegar otro, entonces. Ajá. Ah, bueno, o sea que doble pastel. Doble pastel, de tanto que no. Que no iba a haber nada, ¿verdad? No, pues, así como a través de mi hija. Pero gracias a Dios, mira, comió bien, bendito sea Dios. Sí, lo viste, es que comió bien. Sí, bendito sea Dios, que comió bien. Lo malo que se me pasó grabarlo cuando estaba comiendo. Eso es lo malo que se me olvidó. Pero, bueno, porque yo tenía que pedir permiso antes de grabar y no lo había yo pedido. No se me olvidó que si trajiste este, con qué vas a grabar, lo grabar, lo estaba comiendo. Porque si me hubieras dicho luego, luego grabara yo y yo como no te pedí permiso hasta después, por eso fue. Bueno, pero lo importante es que ya comió bien. Ándale. Eso es lo que cuenta, que comió bien. Comió bien. Sí. Yo me dio gusto como comió. Bendito sea Dios. Porque no comía. Ajá. Pero mira, hoy comió. Yo lo vi que comió bien. Bueno, pues vamos a grabar allá afuera a los demás. Ajá. Lleva, con ellos allá para que salgan. Elba. Elba. Vete allá para que salgas allá con ellos. Voy a invitarles. Bueno, acá están los demás invitados. Pedro, mándale saludos a tus hijos. Ah, bueno. Pues, saludos para allá pues mis hijos, todos. Ajá. De parte pues mía y de parte de unos amigos o como sea, me vinieron a visitar, ahorita están conmigo. Estoy contento. Me siento regocijado de estas personas que vinieron a visitarme hoy por ser mis cumpleaños. Estoy contento y espero que ellos también estén contentos porque hoy ya también yo me siento contento, me siento mejor que los días pasados. Así es que le doy gracias a Dios, que Dios me está mandando mi salud y espero pues de que también ellos se encuentren contentos, igual como yo me encuentro. Eso es todo, hijos. Sí, pues todos mis hijos, mis hijas, mis nietas, todos. Y las muchachas nada más que se acordaron de ti, simplemente las muchachas que se acordaron. Ah, perfecto. Entonces y ya, nada más, así las muchachas. Simplemente. No te digan las muchachas que se acordaron. Simplemente, simplemente dile a las muchachas que se acordaron de ti. Estoy agradecida. No digan nombres, no digan nombres. Estoy agradecido de las muchachas que se acordaron de mí, pues. Como dicen ellas, las más guapas, las más bellas. Ya le dicen, no me agrade. Y quien te dice que seas guapo. Gracias, gracias por todo. Estoy bien contento. Eso es lo que cuenta, Pedro, que estés feliz. Sí. Estoy feliz y contento. Aquí viene acompañado, mira, de mis tíos. Ándale. Los invitados. Acá lo estamos acompañando del amigo Pedro. Claro, tío. Para que no esté solito. Exacto. Que se sienta acompañado, porque si no, un cumpleañero solito, ¿verdad, tío? Como que no. Siempre alguien tiene que estar con uno que le esté uno platicando. Saludos por allá los hijos de Pedro Pérez y sus muchachillas y toda la familia. Pues aquí nosotros lo estamos pasando bien por su cumpleaños de mi amigazo, Pedro Pérez y su esposa, Elba. Aquí estamos un rato platicando con él, recordando de la vida, que pues lleva poquitos años mi amigo Pedro, yo también, pero ahí vamos. Están tiernitos, ¿verdad, tío? Están tiernitos. Más él que acaba de nacer. Dice mi mamá que nací como a las seis de la tarde. Ah, todavía no naces entonces. Pero porque estaban limpiando el camposario. Dice, allá naciste, por eso naciste de gusto, porque aquí están naciendo, ahí estaba la música echando jarabe. Ah, ¿ves? Por eso eres así bien alegre. Te encanta la música. Saludos a sus muchachitos, sus muchachas, toda la familia. Los compañeros, mira, ahí estamos. Ya les mandé. Ya, ya lo dijo allá. También mis hijos, pues les agradecemos que se acordaron de sus papás. Parece que no, pero sí están gastando un poquito. Sí, sí. Así una fiesta grande, pues no. No. Pero aunque sea una comidita. Eso es lo importante. Y más que lo pudo saborear y comió. Eso es lo que cuenta. No, mira, lo que acabas de decir, que no, gente, pero yo le estoy platicando, le doy gracias a Dios, mucho mejor lo veo. De verdad, eso es lo que cuenta, mamá. Sí, exactamente, tío. Por eso tenemos una fiesta grande. Y está uno quejando ahí que en la cama, no. No, no, no. No, para mí, felicidades, felicidades, Pedro. Y que vengan muchos años más. Por la bendición de Dios, que le dé muchos años más. Sí, está bien. Entonces, al ratito grabamos el pastel. Porque dicen que ya llegó, pero no lo he visto. Hasta que yo lo vea en la mesa, lo voy a creer. No lo ves porque ahorita se ve, ¿no? ¿Todavía no le toca? Exacto. Hasta que le toque, va a salir. Hasta que le toque, ya lo vamos a ver. Más de día, lo estemos comiendo. Ándale, sí. Al ratito sigue el pastel, entonces. Sí, en sequita. Bueno, ya el pastel ya está en la mesa. Ahora sí, miren, ya el pastel está en la mesa. Ahora le vamos a cantar sus mañanitas. Ya está el pastelito ahí. También ya no lo conoce, mi tío. Es que lo bailaba usted en Todo Santo. Lo bailaba usted en Mujeranga. Sí, tío. Parece que me da gusto que los veo. Ya están aquí en el día. Sí. No estoy grabando ahorita. Después, acabo ya de grabar. Voy a partir el pastel. ¡Ah, mi locerillo! ¿Dónde están los locerillos? ¿Dónde están los locerillos? Oye, llegaron afuera. ¿Dónde están los locerillos? Aquí, ¿dónde las locerillas? Sí, ya está. Ajá, sí. Sí, ahí hay más. Sí, ahí sí, chetas. En carcesivos no tengo ayuda. Beto los iba a traer. Está desde las dos. Espera, espera y no llegó. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué Beto de Jesús los iba a traer a tus hijos? ¿No los va a traer? ¿No? No, no, no. Tanto taxis que hay. Lo que sí cobran, pues, más caro. Ya lo estoy grabando. Pero está muy lejos. No, está cerca. Mira, ven a verlo, si no. No necesito acercarme. Ahí está, mira. Ahí está. Hay que cantarle las mañanitas. ¿Quién me va a ayudar, pues? A ver, todos, todos. Son las mañanitas que cantaba el Rey Danil. Hoy, por esos cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mi bien, despierta, mi ángel ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del cielo, Dios. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y ya queremos pastel, queremos pastel, 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 pastel. Y si no hay platito, aunque sea en papel, papel. Pero que queremos pastel, la partida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 No, 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 no. Ya está ha dicho, esto. ¡Espartanlo! ¡No, pues, usted! ... La dama del caballero, pues... ¡La dama del caballero! es que tú eres la dama de honor ahí le está dando el sol no sienten calor yo creo que les cae bien el sol si no te creas a cierta edad ya uno necesita lo calientito del sol no ya está frío comen comen aquí aquí Ya están comiendo el rico pastel Del cumpleañero Miren, ya se lo están saboreando Y mi tío ya me está haciendo competencia Mi tío Amador Ya tengo competencia Mi tío Amador ya me está haciendo competencia Buen provechito con su pastelito Gracias Provechito Amador Gracias Está rico Se vale de dos veces porque hay mucho Gracias Provechito, provechito Luego tú ni te gusta, verdad mi amor Ni te gusta el pastel Ahorita dice Ya no se entiende Ya no se entiende Aquí miren Hay papayitas Aquí van a comer unas ricas papayitas Bastantes que tiene Ese arbolito ahí Bien cargadito de papaya Sabroso El guajito estaba encargado Era chiquito ¿Cuál? Guajito, digan Lo estoy vendiendo todo Oh, las cañas No había visto las cañas No había visto las cañas Miren, aquí hay cañas Yo ni cuenta me daba que eran cañas Uy, caña morada Qué ricas son Están haciendo más papayitas Miren, aquí va a haber mucha papaya Otras dos plantas más Bastante caña Porque hasta allá está la caña Hasta allá está la caña Mamey, ese que está ahí Es un árbol de mamey Nopales, sí, híjole De todo hay aquí De todo un poco Ay, mire, voy a comer mi gelatina Tan rica que está No, le digan bien 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 No, le digan bien